Vamos a por ello. Bueno, primero de todo, Loto, muchísimas gracias por atenderme. Mira, qué bien. Faltaría más. Qué bien ha empezado. Muy educado. Muy educado. ¿Cómo estáis afrontando estos días de promoción? Encima en verano con este calor. Pues con alegría, ¿verdad? Todos lo afrontamos con alegría. Somos gente rara, pero ya que hay que afrontarlo, pues... Para que afrontarlo amargado. Sí, porque hay que ser positivo. La verdad es que es un poquito engorroso. Sobre todo para ti, que estás en más cosas. Pero son agendas que son complicadas. Desplazarte, vas aquí, vas a una radio, vas al otro lado. Y hay que tener una actitud positiva. Porque si no, te come. Te come el bicho. Hasta que ven la película, pues estás como vendiendo en una moto. Y dices, ¿qué va a decir este tío? Claro, qué buena película. Pero es que confiamos en el producto. De hecho, yo lo que quiero sobre todo es convencer a los que ya son seguidores y que han visto las otras cuatro películas. Que se van a encontrar con una película igual o mejor que las anteriores. Y eso yo creo que les va a gustar. Así es. ¿Cómo nace vacaciones de verano? O sea, está antes que padre, luego es posterior a la... No, mira, fue básicamente, después de a todo tren, a mí me gustó mucho la dinámica entre Leo y yo del Viva la Virgen, el Jeta, el Caradura, el Golfete, y un tío agobiado, totalmente cuadriculado. Ese contraste me gusta mucho, que es una dinámica habitual en la comedia. De hecho, La extraña pareja es una película que funciona muy bien por sus actores y lo opuesto que son. Nos llamamos Óscar y Félix un poco como homenaje a la extraña pareja. Y a partir de ahí dije, joder, como en Padre 3 además había, la gente había comentado, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre estrenar una película de Navidad en verano? Y yo, bueno, vamos a ver, escenes fantasía. Pero dije, bueno, pues voy a hacer una película de verano en verano. Que tampoco pasa nada, porque una de las cosas que estos últimos veranos nos pasó es que rodábamos en invierno. Entonces hay que hacer como entretiempo. Y tú no sabes, los niños se nos ponían azules del frío. O sea, les sacamos al patio del colegio y estaban los niños ahí todos. ¡Corten! Y les ponían los plumas, las madres, tal. Y digo, ¿por qué no rodamos en un sitio menos inhóspito? Y entonces hicimos esto de vacaciones de verano y nos fuimos a Tenerife y en noviembre estábamos allí, ¿cómo? En la gloria. En la gloria. ¿El mejor rodaje entonces para ti, Leo? Para mí sí, porque yo también rodé una película de que era el mejor verano de mi vida con las primeras películas que hice y se rodó en invierno durísimo y aunque hubo parte que se rodó en Tenerife, pero aquí pasamos un frío descomunal. Y entonces estar a gusto es fundamental. O sea que al final el mejor verano de tu vida no fue ese. No, fue este. Venga. Paraciones de verano, pero currando, pero muy bien. Supongo, Santiago, que la fórmula es repetir los éxitos de A Todo Tren y de Padre. Sí, o sea, hacer una película, la semana pasada nos dieron la calificación por edades para todos los públicos y donde pueda disfrutar a la familia, que también lo comentaba antes. Un amigo me dice, joder, no voy a ver tu película porque no tengo hijos, ni sobrinos. Digo, pero cabrón, ¿qué más da? Y el otro día una chica me dijo, joder, llevaba a mi novio y se partía de risa. O sea, es un plan para ir al pareja o para ir solo. Si estás amargado, te va a alegrar un poco el verano. ¿Cómo ha sido mío para ti la experiencia de animador infantil? ¿Te ves como para ello ahora o...? Eso es una labor de gladiadores. Eso tiene que ser marines, gente fuerte. Steven Seagal, le cogen de la coleta a estos ocho y le arrastran por el asfalto. Hay que tener una predisposición natural para los chavales. Yo no soy muy paciente y para los chavales hace falta mucha paciencia. Pero la verdad es que con estos chicos a mí me ha encantado. Cada vez son más profesionales en ese sentido. Que son muy majos, son súper respetuosos, son de verdad que da gusto. Y no lo digo por hacer la pelota, es que son majísimos. Son majísimos. Los niños ahora para mí son menos espabilosos en el sentido de menos traviosos que nosotros. Yo a su edad hubiera sido un carcamal que a ver quién me aguantaba allí. Pero de maravilla, está muy bien. Pero yo de monitor no podría trabajar. ¿En tu caso, Santiago, cómo estás? Yo podría trabajar de monitor. De hecho, yo era el clásico en las comuniones cuando tenía 11 años. Mira, ocúpate de esto. Y me cogía con los de cinco, los de cuatro y organizaba teatrillos y cosas. O sea, siempre me han gustado. Los niños me parecen muy divertidos, las ocurrencias que tienen y todo. Y lo que dice Leo es verdad. Estos niños, mola mucho trabajar con ellos. Son muy respetuosos, son muy majetes. Pero me pasa lo mismo con los adultos. Dicen, siempre son los mismos. Y me digo, pero vamos a ver, ¿cómo no voy a trabajar con Antonio Resines, que es amigo mío? Con el monaguillo, que es un cachondo. Flo, que es como mi hermano. David Guapo. O sea, que al final... Y son gente con viscómica comprobada, encima. O sea, son amiguetes, me lo paso bien. Y es que salpimientas la comedia con cómicos. Pues los niños igual. Vamos, repito, porque son maravillosos. La mayoría. Y cuando voy descubriendo nuevos, los voy incluyendo en el clan, digamos. Y hay algunos, que no voy a decir para no tal, pero con los que no trabajaría nunca jamás. Pero como adultos también. O sea, se trata un poco de ir cribando e ir creando un ambiente de trabajo agradable. O sea, tienes un equipo. O tienes como un equipo. Es un equipo. Porque luego también con los técnicos se llevan bien. Se crea mucha afinidad. Son muchas horas juntos. Es que son rodajes de mucho tiempo y se genera mucha afinidad. Es que es una labor artística, pero no individual. O sea, es el 100% como director. Si no gestionas un equipo, estás muerto. O sea, no eres un poeta que estás en tu casa y te voy a hacer una poesía. O un pintor que está pintando. No, un director necesita a los demás. O sea, organizas un poco. Yo soy una especie de chupóptero de talentos. O sea, yo soy un noteador. Digo, este tío es un genio. Lo quiero a mi lado. ¿Entiendes? El director de fotografía es buenísimo. Mi músico. El músico de Roque Baños. ¿Cuántas películas llevo? Todas las películas han sido con él. Porque le da una vida a la película importante. O sea, que es rodearse de profesionales. Y hay gente que facilite también el trabajo. Porque luego también nosotros, incluso los niños, ahí les llegaba un cámara que tampoco tiene... Y les dice, oye, pues colocaros ahí un poquito. Decir, tened cuidado porque estoy aquí tumbado. Y los chicos ves que son respetuosos y la gente... Y eso al final ayuda. Si la gente también quiere que te den por el saco a ti, yo voy a lo mío. Pues no, no puede ser. No puede ser. Hay que trabajar en equipo. Si no, por ejemplo, Marta González de Vega, mi coguionista. O sea, yo no podría haber hecho una película anual si no tuviera una coguionista. O sea, yo pienso en los tiempos de Torrente que me costaba. Tres años, pues yo soy muy disperso. O sea, para hacer un guión me costaba. Sí. Marta es muy currante. ¿Qué prefieres, Santiago? ¿Que la gente vaya más a votar o a ver la película? Yo, personalmente, en el egoísmo más brutal te diría que vayan a ver la película. Pero, hombre, yo creo que una cosa no es enemiga de la otra. O sea, puedes ir a ver la película frente y ir a votar. Yo, como ciudadano, aconsejo a todo el mundo que vote. Porque luego puedes estar cuatro años amargado y si no has votado, pues dices, ¿por qué te quejas si no has votado? Sí, es un mecanismo que tienes. Dicho esto, lo que me entristece es que gane quien gane, que media España esté amargada, a lo mejor, después de la selección. Eso me molesta. Sí. Porque yo quiero a todo el mundo. Dices, ¿a todo el mundo? Qué tibio, qué distante. Digo, no, repito todo el mundo de toda ideología. No sé, que me da un poco rabia eso, que nos hayamos, de alguna forma, enfrentado tanto. Se polariza todo ahora. Pero un poquito... Está todo muy 50-50. Pero excesivamente. Sí, sí, para mí me gustó también. Pero lo bueno es que haya un éxito en las dos cosas. Que haya éxito de participación en la película y éxito de votaciones en... O al revés. Eso es. El caso es que haya éxito. Pero la película no podéis verla por correo. Tenéis que ir al cine. Eso es verdad. Eso sí, que lo sepáis. Eso es verdad. Mira. Pero para eso está en las terrazas de verano, en cines de verano, en la playa, en la costa y en la ciudad también. Para los que os quedéis aquí amargaos como yo, pues que vayáis a la película y para si es un rato divertido. El año pasado también ya te entrevisté y te dije lo de Joji dando el cine, Rimidas... Sí. Cuarto año consecutivo siendo más taquillero, probablemente. Bien, bien. ¿Pueda ser el quinto? Hombre, yo toco madera. Si es el quinto, el año que viene lo comentaremos, pero yo es que se lo dije a Leo. Digo, macho, voy a buscar al tío del Guinness, de los récords y que me ponga... Porque yo esto no lo he visto de ningún... O sea, ¿en qué país el mismo director ha hecho cinco años consecutivos la película más taquillera? Esto tiene que ser... Así que voy a ir buscando... No sé quién llevará lo de los récords. ¿Quién es? Pero me hace ilusión. Por ejemplo, en el encuentro de los nominados de Ocoya, preguntar a los directores por ti, les dije, oye, ¿no os parece raro? ¿Fuiste tú? Sí, 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 de verdad. Hostia, macho, me hundiste la vida porque Alberto Rodríguez, que es un genio, dijo el premio público, y Sáquil Agüesta, que es un crack, dice, hombre, está bien que Santiago no lo tenga todo, yo no tengo público. Pero Rodrigo Soro Goyen, un tío al que admiraba profundamente, dijo, hombre, bueno, te puede extrañar que no tenga premios por la taquilla, pero viéndola lo entiendes perfectamente. Y primero pienso, no me imagino a Rodrigo Soro Goyen viendo mis películas, que igual las ve, y luego, ¿por qué dices eso de un compañero? O sea, me pareció, me hundiste, así que no hagas esa pregunta. No, la pregunta no la he hundido, te utilizas ellos con las respuestas, pero que está bien. No, las respuestas fueron buenísimas, menos la de Rodrigo Soro Goyen, que digo, pero ¿por qué dices eso de un compañero? O sea, yo veo asbestas y tengo mi opinión personal, pero nunca diré algo negativo. Oye, francés, mira, escúchenme, aquí la gente... Eso está excelente, hasta que muere el francés. Luego la película, va, un bajón... No, pero sí que... Esto es todo ojo de récord. Sí, sí, no, pero sí que... Pero tú fuiste el que preguntaste... Pues mi suegro dice, mira, no lo ha hecho eso, el gallo. Yo, tío, tío.